La jueza Antti Burton ordenó dejar en prisión a Ismael Elmayo Zambada sin derecho a fianza. Además, se canceló una audiencia pública que estaba programada en el proceso judicial en su contra en Estados Unidos. Después de la primera comparecencia de Zambada en El Paso, la jueza explicó que no se establecería ninguna fianza en su caso. Estaba previsto que este miércoles se desarrollara una audiencia de detención, en la que se suelen presentar argumentos por ambas partes, acusatoria y defensora, para establecer si el detenido debe permanecer en prisión. El calendario oficial de la Corte señaló que a esta comparecencia acudieron los abogados de Elmayo, Frank Pérez y Ray Valverde. Sin embargo, fue cancelada. Será hasta este jueves 1 de agosto cuando Elmayo se presente a una audiencia ante la jueza Kathleen Cardón para iniciar el procedimiento correspondiente para enjuiciarlo. Este día, la defensa del acusado y fiscales de Estados Unidos determinarán las condiciones del caso. La jueza Burton dio por concluido el procedimiento administrativo de Arraigo, argumentando que desde el inicio se determinó que Elmayo debía permanecer bajo custodia sin derecho a fianza. Esto significa que no se dará lugar a una audiencia para discutir su liberación a cambio de una garantía.